Tenemos novedades, ¿verdad? Así es, conmigo estaremos aprendiendo a preparar un delicioso cóctel, un clásico, viernes clásico. Así es, así que estén pendientes, vamos a regalar premios porque vamos a compartir con música de los ochentas o noventas. Pero además, quiero comentarles que hablando de arte y música, estará con nosotros el grupo de Grueso Calibre. Un grupo realmente de jóvenes que van a compartir su música y su talento en Buenos Días Santo Domingo. Pero además, estaremos compartiendo la historia de un joven no vidente que seguramente nos va a inspirar a todos quienes somos parte de nuestra sociedad. Todo esto y mucho más este viernes ocho en punto de la mañana en Buenos Días Santo Domingo. Buenos Días Santo Domingo, este viernes ocho horas, solo por Majestad Televisión. No hay que no se acabe la...